Música Hoy mis ilusiones vuelven a vivir Y siento que mi boca se muerde al sentir que un beso Mi deseo desbonda dentro del corazón Siento que me estoy enamorando y guardo aquí en mi corazón Cada momento que he vivido junto a ti Y solo quiero entre tus brazos Y en cada amanecer, noches de pasión Fuego que enciendes con el roce de tu piel Con cada beso de tus labios como miel Con esta luz de tu mirada Que me hace estremecer Y encuentro en tu mirada la fuerza que me alienta y que me da valor Música Hoy mis pensamientos son para ti Desde el mismo instante Música 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 Música